Estamos con las alumnas del colegio Silos de Cañuelas de Alejandro Petión y las alumnas de la SB número 13 de Máximo Paz. ¿De qué se trata, Sheila, este proyecto que presentaron conjuntamente las dos escuelas? Y estamos investigando sobre los agrotóxicos y todas esas cosas. ¿Qué es lo que les preocupa del tema de los agrotóxicos? Y que hay una ordenanza cañuela que no se está cumpliendo. Está la ordenanza pero no se cumple. Y a raíz de esto aparecen mucha gente con cáncer, malformaciones, embarazos, que los nenes nacen con malformaciones. ¿Y eso es lo que les preocupa? ¿Ustedes estaban haciendo en Máximo Paz? Inclusive me decían que estaban haciendo, empezando a hacer un mapa epidemiológico. ¿Es así? Sí, porque aparecieron muchos casos y nos empezamos a preocupar mucho por el caso de que no es muy común que aparezcan muchos casos de cáncer, malformaciones. Les contamos a la gente que el lugar donde se fumiga de manera importante es al fondo, al lado de la estancia. ¿Cómo se llama la estancia esa tan grande? La estancia Villa María. Hay muchos campos ahí que son grandes y pasan avionetas y todo fumigando. Venían ahí, venía, acercate. Y contame, ¿dónde se está fumigando ahí que ustedes conocen? En Petión, por ejemplo, que vos vas a la escuela en Petión. En Petión justamente enfrenta nuestro colegio. Y la ordenanza y también hay una ley ambiental de que solo se puede fumigar a dos kilómetros, pero a veces pasan fumigando a manual, que tampoco tienen los equipos... De protección, ¿no? Claro, exacto. Y también pasan los famosos mosquitos, que son los que tiran los aerotóxicos, tanto como fugicidas o herbicidas, que son los más conocidos. Hola. Ok. Bueno, ¿algo más para agregar? ¿Alguien? Estamos juntando firma para que no siga pasando y para que no nos siga haciendo mal a nosotros y a la gente del pueblo. Muchísimas gracias. Estamos con el grupo de alumnas de la escuela número 5 de Santa Rosa y vamos a preguntarles de qué trata el proyecto que trajeron a la Feria de Ciencias. No, esto se trata de los forúnculos de... ¿Viste? Nosotros estábamos trabajando con las enfermedades del... Que provocaba el río Matanza. Esperá, esperá. Contame tu nombre. Lourdes. Contame, Lourdes. Bueno, nosotros empezamos a trabajar sobre las enfermedades que provocaba el río Matanza. Fuimos a la salita de primeros auxilios de Santa Rosa y le preguntamos al doctor clínico Vargas Julios y nos dijo que las enfermedades que más se ven son las de la piel y entre ellas los forúnculos. Los forúnculos son unos sacos que están llenos de pus que provoca la bacteria Staphylococcus areus que inflaman e infectan los... Fáliculos pilosos. Y para prevenirlos hay que... Lavarse las manos, usar jabones antibacteriales, no prestar las pertenencias... Sábanas. Sábanas, toallas, productos deportivos de una persona que tiene forúnculos. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene? ¿Un origen ambiental esta enfermedad? Es un virus que anda... Depende por el aire. Sí. Depende. Pero pareciera que los médicos, muy claro, la causa no la tienen, ¿puede ser? No, sí, dan algunos para evitarlo, dan pastillas y eso, pero hay algunas que no... Pero ellos, ¿los médicos saben por qué se produce esto? No, piensan que anda... es por la higiene, ¿no? Sí, la higiene personal de uno. ¿Y a ustedes qué piensan de esa causa que nos están diciendo que no nos bañamos? No, que ustedes tengan forúnculos no significa que sean sucios. Lo que se puede contaminar... ¿Cómo explicarlo? Originalmente los forúnculos aparecen en la cara, en el cuello, las axilas, la narga y los muslos. Lugares donde hay pelos. O más probable es sudar. Ahí aparecen más forúnculos. Pero la causa pareciera que no está del todo clara, porque ustedes... Una de las causas que sospechaban era la cercanía al río Matanza. Sí. Sí. Pero no pudieron llegar del todo todavía a una conclusión científica, porque parece que los médicos no se aprestan a afirmarlo, ¿es así? Sí. Porque en realidad no es porque son por la higiene. Es por otra cosa, pero no saben bien cómo decirlo o cómo explicarlo. Hay remedios caseros también para poder prevenirlos, los forúnculos chicos. Como el palán-palán, leche y pan, agua y sal, la panceta, una toalla tibia. La pones y ayuda a que madure el forúnculo y se reviente más rápido.